Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Barría y esto es Buena Mesa, tu programa de Cocina Regional. Hoy día vamos a preparar una receta obvio, fácil, sencilla, rica, pero con un tip que es muy importante. Porque esta vuelta vamos a hacer una receta apta para celíaco. Vamos a hacer un pequeño muffin, un pequeño queque hecho solamente con 1, 2, 3, 4, 4 ingredientes la verdad. Que sería plátano, cacao amargo, alulosa, sucralosa, que son como endulzantes. Puedes usar azúcar también, pero nosotros vamos a ocupar alulosa y huevos. Es sumamente sencilla esta receta. Primero que nada vamos a precalentar nuestro horno en función hornear aproximadamente a 180 grados de temperatura y la cocción va a ser entre 20 y 30 minutos. ¿Por qué digo entre 20 y 30 minutos? Porque en este caso mis moldes son moldes de muffin individuales. Entonces deberían demorarse menos por la cantidad de gramos que tienen en el interior. Pero si usas una budinera más grande, estas rectangulares tipo Juan de Molde o Terrina, deberías demorarte alrededor de 30 minutos en que esté listo. Pero en este yo creo que vamos a andar entre 20. Pienso yo. ¿Ya? Así que lo vamos a poner a precalentar. 180 grados, voy a poner 30 minutos y mientras no demoramos nada en preparar esta receta, el horno ya va a estar precaliente. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a grabar nuestros huevitos. Siempre, yo me preocupo la verdad, porque lo he contado quizás mil veces, tuve una mala experiencia una vez, llevaba como 200 huevos reventados o cascados y me salió uno malo. Y obviamente tuve que agotar 200 huevos. Uno contamina todo. Sí, te pasa eso y la verdad que no empieces a sacar... Hay costos que hay que asumir nuevamente en la vida. Y fue lo que me dijo mi jefe en ese instante. Y era chico, ¿verdad? Y claro, era un desayuno por un hotel. Una tonelada de huevos, creo que habríamos como... Tres cajas de huevos, solo para el desayuno. Y de 180 cada caja. O sea, estamos hablando de cuánto, 300, 540 huevos. Llevaba como 200 y me cayó uno que estaba malo, ¿no? No tuvimos nada más que hacer que botarlo. Nada más que hacer. Entonces tengo dos huevos. Voy a agregar a lulosa. En este caso era una cucharadita. Esto, no sé si lo has probado, ya es mucho más potente que el azúcar tradicional en volumen. Es mucho menos lo que se ocupa. Aprende una cucharita, una cucharita y media según el dulzor. Pero como vamos a utilizar cacao amargo, yo voy a poner una cucharadita y media. De cacao amargo acá vamos a poner cerca de... Son como dos cucharadas soperas. Y luego de eso, banana. En este caso sirven las bananas que estén bien maduras. Las que ya tú crees que se le pasaron en el refri, sirven para hacer queques. Yo las congelo y después las hago helados. Las pongo en la procesadora con alguna otra fruta, un poco de crema de leche, de leche y... Listo, tienes un helado súper rápido para consumir. ¿Ok? Agregamos los cuatro ingredientes solamente. Nada más que eso. Y ya tenemos nuestra receta casi lista. Es súper fácil. Hoy día venimos con una receta rápida y fácil. La verdad que no te vas a demorar mucho en casa en preparar esto. Mixeamos. O trituramos. Esta es una receta que nosotros la estamos utilizando sin harina de trigo. Sin ningún tipo de harina. ¿Para qué? Para que sea realmente una receta que puedan consumir los celíacos. Ya, al no tener ningún tipo de aporte como de carbohidrato, en este caso harina de trigo, harina de arroz, harina de garbanzo o cualquier tipo de harina, sino que solamente cacao en polvo, también es una receta que está apta para personas que sufren de diabetes. Evidentemente, todas estas recetas, si tú tienes algún tipo de patología de salud, como diabetes o hipertensión, la verdad que siempre deberían estar autorizadas por tu nutricionista o la persona que te ayuda en llevarte la parte médica. ¿Ya? No porque lo diga yo que puede ser apta para diabéticos, tú vas a decir, no, vamos a prepararla porque me va a caer bien. Lo más probable es que no te pase nada, pero siempre tú sabes la tolerancia de tu cuerpo. La verdad, las personas que tienen diabetes o tienen algún tipo de patología de este tipo, conocen bien su cuerpo y saben bien cómo funciona. Así que tú sabes bien lo que puedes consumir y esta es una receta que tú deberías poder consumir sin problema. Y en este caso utilizamos en vez de azúcar, utilizamos a lulosa, que es un componente que entra a suplir el azúcar y con el cual se puede cocinar. Es mucho mejor que, por ejemplo, la azucarolosa en gotitas que usas para el té o la sacarina directamente. Que creo que la sacarina hay que sacarla de la dieta, no deberías utilizarla. Pero la lulosa funciona bien, la azucarolosa también funciona bastante bien como agente endulzante para recetas, para personas que tengamos algún tipo de patología alimenticia, más que nada. Una vez que nos preocupamos que todo esto quede bastante homogéneo, porque no sé si vamos a triturar tanto, sino que es más homogénea la situación que necesitamos hacer, simplemente queda exactamente igual que un batido de quique normal. Esto no tiene ninguna diferencia. Y es realmente rico y recomendable, reconfortable, para si estás haciendo algún tipo de dieta especial, para bajar de peso. Ya se viene un verano sin polera. Nuestro camarógrafo es un fanático del deporte. Y yo lo puedo decir, ¿cuánto tiempo lleva Luis con nosotros? Tres, cuatro años. Pandemia. Tres años. Tres años grabando con nosotros y la verdad que ya lo van a conocer. Tipo, no sé si es rudo, pero está grande, sí. No vamos a decir que es rudo, pero grande está. Le ha hecho muy bien en el ejercicio. ¿Cuál es tu modalidad? ¿Qué es tu pesa? No. ¿Qué? Calistenia. ¿Verdad? Palitos para arriba, fuerte. Yo la verdad que troto un poquito. Siempre he dicho que aún puedo hacer 5K y si todavía puedo hacer 5K. Es lo más que lleno. Trote tres veces a la semana en mi casa. En la trotadora y es todo lo que hago en el deporte. Me gustaría hacer más, pero bueno, uno tiene hartas actividades que hacer en la y entonces hay compromisos que cumplimos nosotros. ¿O no? Sí, tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo. Así que estamos, mira. Receta. Una pastita normal, de queque normal, nada, nada muy, no lleva ni polvo ni hornear esto. Ya el efecto huevo acá entra a trabajar. Vamos a poner alrededor de 3 cuartos de nuestro batido, nuestro molde. Actualmente todos los moldes se llenan 3 cuartos. Nunca los superes porque se te salen, se revientan. O sea, cuando digo se revientan es hacia arriba. Mira, ya llevo 4, deberían salir los 6 que tenemos acá, sin problema. 6 quequitos ricos. Adivina, Leonor, que le llevarás mañana de colación al colegio. Un quequito de... La de los crepes sucede. Hicimos la receta de los crepes sucede en casa. No, no se la he hecho. Solo hicimos panqueque este domingo. No, ni le conté, la verdad. No le conté. No supo. No. Tengo pendiente una receta de crepes sucede para hacer mi casa, para mi hija, que me comprometí la semana pasada, acá en cámara. Ya, no sé si viste el capítulo de la semana pasada. Si no, lo puedes ver a través de YouTube sin problema, repítelo. Busca la imagen de la productora, productora buenos muchachos, en el canal de YouTube. Y vas a ver una infinidad de programas que tienen estos muchachos. Unos chips de chocolate amargo, obvio. Para que se funden un poquito ahí. Y vamos a traer unas nueces ricas que tengo acá. Para darle un poquito de aporte calórico. Solo un poquito de aporte calórico. Lo que hablábamos de... Por el tema nutricional diabético, a veces la gente piensa que es solo no comer azúcar. Y no, tiene harto que ver con el tema de calorías que consumes en tu cuerpo. La verdad que por ahí va el tema. Yo, por mi especialidad, que es la gastronomía, me tuve que especializar un poquito también en nutrición. O sea, por ende los cocineros somos medianamente especialistas en nutrición, sí. Al final, nuestra base, nuestra esencia de nuestra profesión es nutrirte como cliente. Darte nutrientes. Tomar el pescado y hacerlo de la mejor forma posible para que te transmite la mayor cantidad de nutrientes también a ti, a tu cuerpo. Eso es lo que veo yo como base de mi carrera. No solamente cocinar y que cocine rico y que el restaurante esté de moda y que tú vayas a comer a mi restaurante porque es el mejor restaurante de Punta Arenas. En mi área, por lo menos. No es solo eso, sino que es nutrirte, cuidar el tema de la contaminación y todo este cuento que es bastante complejo. Seis. Al horno. Démosle 20 minutos. Y los revisamos. ¿Qué te parece? Y en 20 yo creo que ya deberíamos estar. Vamos al horno. Vamos a poner a ese fuego de 180 grados de temperatura por aproximadamente, llegas Luis, 20 minutos, 180 en horneo. Limpio, ordeno y posiblemente cuando vuelva ya va a estar todo listo. No te olvides, si quieres vernos a través de YouTube todos los fines de semana a través de la pantalla de ITV Patagonia a las 7 y media de la tarde. Todavía llegas a comprar los ingredientes donde la vecina y vuelves para hacer este queque. A las 11 de la noche a las 11 de la noche en un pesito. Y si no va al desayuno, no, no puede estar calentito. Ordeno y vuelvo. Y ya se elevaron. En cualquier momento debería, vamos a empezar con el temita de la campanita, ¿no? Ese del ruidito, siempre tenemos que esperar eso y es algo que ustedes saben que a mí me desespera un poco. Pero mientras tanto estoy usando un poco de alcohol puro para abrillantar, sacar todo tipo de impurezas y aprovechar a darle un poquito de desinfección a esta tabla. Y la verdad que lo más probable es que montemos ahí nuestros quequitos de chocolate libre de gluten, libre de harina de trigo. Permiso, productora buenos muchachos. Sí, como unos cupcakes, unos muffins, unos quequitos, un postre, no sé cómo será, ¿ah? Pero yo, la verdad que... Está listo, está listo. ¡Ah! Ahí está. Muy bien, lo vamos a sacar. Mira. Mira nuestro quequito. Sí, obviamente, al no tener harina de trigo, la firmeza es mucho menor, ¿ya? Simplemente acá tenemos que esperar ahora que esto se enfríe un poquito y vas a ver que siguen siendo blanditos. Son muy... Calentitos, son exquisitos. Habitualmente yo no me aguanto, no los logro enfriar. Pero sí, tenemos que darle un tiempo que enfríe para poder desmorlarlo. Aunque la verdad que con estos moldes de silicona actualmente son muy sencillos. Pero por lo menos debemos darle unos 3 o 4 minutos al muffin para que se vaya soltando y no se rompa. Por mientras vamos a repasar los ingredientes. Bien, buena idea, señor del audio. Caballero, quemadla por la oreja. Ingredientes son... Harina, no, mentira. Esto tiene plátano maduro. Ese plátano que se está echando a perder, ese plátano que compramos más barato es la frutería. Estaba justamente hace poquito hablando con un amigo que instaló una frutería nueva. Otro comercio. Trabajó con 3 o 4 fruterías de acá de la zona que tienen su transporte. No, es que son varios, son varios. La verdad que trabajó con 4. Porque uno llega el domingo, el otro le llega el martes, el otro le llega el jueves. Y hay 2 que traen por avión aparte los días jueves o miércoles, depende del vuelo. Y la verdad que claro, yo consigo las hortalizas más frescas. Y tenemos un buen tema con los chicos de la... Sí, porque claro, justamente voy... Están descargando el camión y yo llevo a buscar mi producto. Pero con uno específicamente, yo ya trabajo, ellos me dan ciertas cosas ya directamente al local. Hacen reparto, están por todos lados estos tipos. Y la verdad que funcionan bastante bien. Estaba justamente viendo eso. Que ellos de repente venden productos más baratos porque la verdad que el plátano ya está un poquito más marcado, un poquito más negro. Pero esos plátanos son los que nos sirven para esto, están más dulces, están más ricos. Y la verdad que... Plátano. Usamos cacao. Usamos alulosa. O sucralosa. Azúcar igual puedes ocupar, pero evidentemente tienes que doblar la cantidad de azúcar para poder generar el producto. Son 3 cucharadas de... cucharitas de té de alulosa con 6 de azúcar. Y deberíamos andar bien. Ya, esto también no lo puedo soltar porque están calentitos, mira. Le pusimos un poco de chocolate encima para decorar, un poco de nueces. Pero en la realidad los ingredientes son plátano, huevo, cocao en polvo, amargo, alulosa o sucralosa. Y en este caso esta receta igual llevaba esencia de vainilla, pero a mí se me olvidó. Cuando puse al horno la había candado. Me puse a limpiar, veo la vainilla y digo, oye, no le puse. Pero usted en su casa agregue la esencia de vainilla que va a estar en la receta. Y queda mucho más rico, mucho más aromático y realmente mucho más lindo. Oye, yo creo que voy a tener que esperar un poquito más torcearlo, si no se me van a romper. La verdad que no voy a acelerar esto. Y como ven, no tengo otra receta hecha, sino que esta es la que hicimos. Así que me voy a despedir con esto así y después vas a ver la imagen como queda realmente este rico muffin. Bueno, después de enfriarlos un poquito, yo ya me iba a decir, chao, después saco. Pero claro, producción me dijo, no, tengo que hacerlo yo. La verdad que salen bastante fácil. Igual podemos recordar, realmente como yo no soy muy pastelero para las cosas que puedes enharinar, no, mentira. Le pones un poquito de mantequilla o aceite. No harina, porque recuerda que free gluten es sin gluten, es parto para celíacos y para las personas que tengan algún tipo de problema o alguna condición alimenticia. Pero no es un problema, la verdad que comís diferente, ¿no? Y también lo puedes enmantequillar más que nada, un poquito de aceite de oliva quizás para que nos den un tono más entretenido. ¿Ya? Y ahí están, fríos. Bueno, medio templados, los tengo sobre la rejita para que circule aire entre medio y por la parte de abajo. Y así no se nos humedecen nuestros bizcochitos. Son bien blanditos, bien esponjositos y tienen una humedad bastante entretenida. Refrigerados te pueden durar un par de días, bien tapados obviamente, herméticos. Y congelados posiblemente dos o tres meses. Pero puedes meter un rato al horno y deberían funcionar sin problema, según mi experiencia. Así que los dejo invitados a quien jueguen esta receta. Son unos ricos quequitos de plátano con huevo libre de gluten. Y nos puedes ver todos los fines de semana a partir de las 7 y media de la tarde por las pantallas de ITV Patagonia y en todas sus plataformas. La verdad que salimos a todo el mundo por eso. Y a través de YouTube nos puedes ver en la página de Productora Buenos Muchachos. Y aprieta ahí y suscríbete a la campanita para que te avisen todo el contenido que tienen los chicos. No solamente hacemos programa de cocina, hacemos varias cosas más muy entretenidas. Una productora bastante buena acá en la zona. Así que me despido. Mi nombre es Sebastián Barría y esto es Buena Mesa, tu programa de cocina regional. Hoy día unos queques libres de gluten. Esto está caliente aún. Nos vemos. Que tengas linda tarde. Feliz semana. Buena Mesa Buena Mesa